¡Suscríbete al canal! 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 y aquí está jugada mira le digo a mi compa que en esa partida era max que llevaba dos snipers y me había hecho una kill super deliciosa y gente que estaba cambiando el cohetazo saco de caro no le he hecho delicioso y aquí aquí una de las kills que más me quedaba que hicieron o de lo más rata más a mí se me hacía muy rata ir con el fucking helicóptero y a tirar lo bueno era una salida mamona que tenía su mérito pero el querer matar con el puto helicóptero eso era cagante y aquí nos hacemos una muy buena pudo haber sido 3 pudo haber sido 3 ahí matamos a uno lo bajamos lo atamos a otro y nos jodieron ahí muy buena luego el bug de que no aparecía el arma ahí se ve bueno claramente se ve que no tengo el arma la bullfron está pero no tenía o es que saqueo era era super el god saqueo saqueo de lo mejor bueno estas típicos clips de sniper no ahí estuñado digo dónde está 360 qué bueno y este bueno con la milano agua vaya doble a esta es una triple creo que es una cual fui de una triple no una pudo haber sido una cual fin con armas metemos una termita la chingada es de hoy que disparos a mí es que pareciera pareciera meme pero es que casi todo esto fueron 400 minutos no recuerdo de mira voy a tratar de estar prendido voy a tratar de calcularlos para que veas ah vale no tengo compila nada es que creo que fueron mil minutos porque no te aparecía como tal de en horas entonces imagínate todo lo que no sé cuánto tiempo estuvo ahí pero lo que sí sé es que fue súper difícil y creo que casi la cagaba por ahí en la edición pero es que mira en cada rato nos encontramos los disparos es que estos son de los primeros y me mato pero es que me hago esta kill y a mis iniciativa del puto estadio como estaba esos a los inicios de warzone aquí pum oh delicia delicia de este wey esto es de las veces que me sentía más tryhard de la vida y que sentido he sentido que mi tanto tiempo jugando a sniper obviamente en el warzone que le echaba a las horas pues servía de algo por fin daba un fruto y es que esto tienes que verlo mira aquí lo puse hasta en cámara lenta porque dije se va a ver más épico que realmente era rico también verlo así rápido porque eran 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 wiscopes entonces deliciosos deliciosos ahí se revive obviamente y casi nos pudimos haber hecho una más una de mis locuras está aún en medio de una de una balacera y típico mexicano ya cuando ya de ahí no salí más vivo por mamón y justo a tiempo amigo nuestra primera vez jugando con nuestro primer call of duty multijugador a nuestras primeras mejores jugadas de cold war con el pelinton porque era el único sniper que se podía usar ya después usamos el tundra que era desbloqueable y usable por por edad de cold war que aquí está como el tundra como lo amé el tundra me faltaron cuatro camuflajes o cinco para sacarme el oro en tres días en tres días en tres días para nuestro primer a cal of duty multijugador a cinco de camuflaje ahí se dice eso vamos a hacer un 360 sin contar a nadie obviamente porque soy noob era noob pero es que de esas kills amigo tenía muy buen control del tundra coincidimos muy bien el tundra guión y aquí quiso hacerla del tundra guión y me sale ese truco es clasiquísimo es más clásico que tu hermano una delicia una delicia de hecho ese es el de tres días en cold war y ese básicamente todas las listas que tiene son mías porque lo veía demasiado me da orgullo y me da orgullo pues ver esas kills el progreso que tuve en todo eso eso creo que esto si no nunca nunca lo he contado mi feat final me hice dice bueno según dice el multijugador me dice mil kills mil kills a sniper y si efectivamente sí me hice hasta una 4 creo que mi mejor partida fue en nuke town y no se vea bueno sí pero como que se perdió se me perdió muchas cosas entonces no entendí qué pasa mira de hecho aquí está ahí está el radio de bajas mil kills mira a cinco camuflajes este güey este le hice llorar dijo oh bro no dijo oh my god una súper triste aquí ya la gente ya los hacía sufrir con el sniper no tanto no tanto esto es bueno mira esto es bueno es que todo esto es muy bueno realmente y te lo digo mira es muy bueno o sea es lo mejor lo mejor lo mejor jugada 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 al menos que tuviera nostalgia o contexto bueno sabes aquí atropellamos a uno que dice son las singles no no el rey de las singles esta vez no el rey de las concedidas o sea tú pero no se dice en rey de las tú hay otro y había uno a este es más bien en el sonido mi compa estaba con el sniper arriba estaba jugando con mi querido amigo fox y lady fox y en ese entonces y era un vergaso de que le meten y ojo que la jugada no termina aquí porque crees que la deje porque la jugada muy buena para mí muy buena ver ahí ni siquiera la había visto la verdad se fue a tiro de suerte no te voy a mentir mira o este no ha pasado ni minuto y medio y ya volvimos realmente este también lo recuerda es creo que toda la parte principal de un saqueo donde nos pusimos a jugar y fue aquí es tranquilo tranquilo obviamente con varias brechas de tiempo en lo que resurgía en el tc porque creo que toda esta gente está en solitario no está una que otra está en solitario porque caía rápido y otra está en equipos pero su equipo seguía vivo entonces por lo tanto seguían cerca y realmente aquí fue la primera vez que no es muy alejado de tres días en cold war donde comentó un youtube era engrandecido ya monetizador ya vivía creo que de eso y me dio un chingo de gusto no creo que me puso pero me puso algún comentario muy positivo y es realmente lo aprecié demasiado y muchas veces voy a fui a ver su comentario para poder seguir no sea iba porque si le aparecía a alguien y alguien grande a alguien como de ti alguien que tiene mil subs y aquí que ven cosas de él que me digan un comentario bueno hacia una mierda como ésta pero no digo que sea lo mejor de hecho todo el vídeo es una mierda más que nada por la calidad del vídeo los cuadros por segundo pero que vayan para decirte algo bonito realmente muchas veces me fui a ver los comentarios simplemente por eso y es este que es el de la asbal que decía el meta algo así no me acuerdo cómo pero fue el asbal cuando la desbloquee porque las vales de mis armas favoritas y de las pocas armas puedo decir que me mama y utilizaría como como si como si nada sabes meta o la peor arma del mundo yo lo utilizaría y aquí fue época de rambo yo quería rambo la verdad o a john mcclain también estaban muy buenos los dos y aquí es que era la asbal tal cual como está la arma sin accesorios porque tenías que mejor es que guarda no era mucho juego mucho juego mucho juego tenías que hacer treinta y tantos niveles ese no busco súper real no fake es que esto obviamente un brechecita de tiempo lo que nos movíamos ese más bot que yo no sé que deja que le apuntaba hoy este lugar cuántas cosas no nos dio este lugar realmente hacemos una doble estúm y granada es que ese lugar era precioso precioso para para saqueo deliciosamente hermosa que si ya teníamos confía y se ve la culata y mira es que oh oh aquí se vienen de las jugadas también muy chingonas saqueo para mí era lo mejor porque podías jugar con el sniper toda la partida y al menos un jugador como yo que se terminó enamorando tanto del sniper era lo mejor jugar a sniper o sea jugaba a sniper 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 y mira aquí como lo hacemos porque ya teníamos bala oh toma perra toma estas de las pocas cosas que en br siento que era difícil hacer o al menos alguien tan virgen como yo que era no virgen por ser bueno sino virgen por ser una caca como clipear gente en cinco segundos ojo ojo aquí que nos hacemos una cinco en screen creo una five phone le llaman otro al final ya no sé bien cómo se dice cinco en screen hasta donde yo tenía entendido y por el manual de del sniper que yo llegué a ver en su momento en la cinco en screen son cinco kills en la fit pero también otros le dicen five phone entonces no entiendo del todo a no fue una cual fila y esto es cuando alguien auto para el auto esta es buena mira un volteamos 180 grados uff uff el cachalote lo hace de nuevo mira esta esta es muy buena y yo creo que obviamente por eso está también en esto de las mejores más que nada porque esta fue en br ya cuando estaba bueno caldera que a pesar de ser tan fea o al menos emocional y experimentalmente nadie quisiera que la sacaran del mercado pero esto fue totalmente en br y me llegó a la gente pues a matarme había mucha gente en ese lugar y realmente de mis mejores jugadas obviamente hay unos cachos donde se cortara el tiempo perdido que eran los que se acercaban los enemigos o sabes nos viéramos porque obviamente estar ahí 15 segundos así pues mejor para qué y aquí agarramos el sniper y aquí se venía ahora sí lo bueno porque había alguien arriba todavía encima había dos arriba mira atrás ahí es que bien había tantos y iban hacia mí a matarme a mí era lo curioso y ya me cago en todo las pocas las jugadas que puedo decir que las jugué como como tryhard no ni no ni no ni no hay cámara rápida para que se vea porque sé que si me iban a arrullar todos qué sentido tenía yo quitar en la cobertura pero de aquí hacía un sniper amigo vendidísimo y había ahora es que te dios que había tantos tantos que te cagabas era ahí boom creo que me hice como 15 kilos por ahí este es en un regreso que muchas veces ya siempre he tenido problemas para todo como hoy en día tengo el problema por no tener mando he tenido problemas por no tener pila problemas por no tener tele por no tener señal por no tener nada literalmente las personas que más ha crecido en todo en cada cierto tiempo y es que al parecer sigue siendo así ahí aquí el helicóptero ahí no sé por qué me parecían tantas como si de veras está aquí aquí el sniper es muy lento muy lento de hecho ves cómo hace esto súper largo súper súper largo un sniper normalmente hace esto cambia su punto cambia a un punto a centímetros ese no ese es súper grande y aquí estaba jugando con Max creo y nos hicimos una traijardeada muy buena entonces se va ahí campeando esta ¿por qué traijardeada? porque me enfrenté yo al trío solo me enfrenté al trío todavía lo hago finish mis ganas de hacer finish eran más que nada después de cierto tiempo me llegó otro igualmente mi compa llegó pero no se podía y ahí dije tengo que recorrer a los puños cachazos perdóname perdóname Dios y ahí lo veo uy dije ay yo he cachado uno y ya no me importa nada en la vida ya no me importa nada ay oh toma ahí con el carecito esto esto está súper grande mira ahí viene otro oh le pegamos al menos que está ahí pam ay Dios uy que deliciosa dot totalmente este también lo recuerdo de los pocos clips con sniper gordos que se ponía y este más que nada lo hice porque quería replicar el juego la jugada bueno no la jugada el modo de juego de como ya le he dicho antes el que me enseñó a a todo el sniper no personalmente no como de tú para tú eh que pedo we me vas a enseñar eh de videos y ese que es Soboro que para mí gran sniper y como le he dicho a mi maestro porque sin sin él nunca hubiera sab nunca sabría lo que es realmente ser un sniper eh y entonces yo quería replicar porque él jugaba con el AX50 entonces las jugadas que se hacían eran deliciosas y yo dije podré hacer eso porque siempre me ha gustado también ver si podría tener su nivel ya que claro a mis inicios me hice clips a helicóptero después ya no mucho pero mira ah claro a mí me daba mucho mucho gusto poder hacer un un clip que fuera parecido al de él por su nivel por su trayectoria el arma guerra ¿no? esa arma como la amaba y mira el Predic dije la vamos a hacerla de pro aquí a huevo tiene que salir alguien jeje ya te lo digo ahí sal 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 oh sin fallar sin perdonar uy esta jugada uy esta jugada se le atre... ni siquiera le quería esperar a él se me atraviesa el compa atrás lo abasto uy uy delicia ay esta otra amigo ese día estaba picoso mira pum le pegamos placas ah wallbang wallbang estos que estaban campeando les di la vuelta puro pito no amigo mira y ahí iba otro le pegamos y hicimos verga ni pedo agarramos 1,2,3 pum no amigo ese día andaba picoso ese día andaba picoso y yo creo que eso era cuando descubrí la arma guerra porque eso era la skin que te daban en el pase de batalla que era meta en ese entonces se revive lo batimos de nuevo super uy ese clip hay muchísimos clips mucho mejores que se perdieron porque no sé como el de nuke town ay este clip amigo mira 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 con agua loco salgo digo ahí está le metemos termita uy uy 1,2 como le damos ese estaba abatido ese ah no pues vemos no sé si se revive y se va ay pum otra vez ay dios buenísima y creo ese justamente ese estaba abatido ya ves estoy dormido yo pensé que era alguien vivo pero no estaba abatido que buen clip uy este es un 360 si me equivoco 360 jajaja donde estaba la milano bro 360 que delicia que delicia hoy estoy en BR si no si no sabrá ya que en resurgimiento he hecho de mis mejores cosas y en saqueo tal cual la mayoría de mi vida ¿no? pero este fue en resurgimiento normal resurgimiento y este ni siquiera lo vi ¿qué? ¿qué? efectivamente efectivamente es después de este clipazo que se logra ver bueno eso no tenía pena ya se vio vamos nos acercamos ¿lo viste? yo tampoco y esta triple de las mejores también de las mejores con armas porque aquí ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? doble y aquí estaba muertísimo bro estaba muertísimo nos hacemos una triple con la bulfro super good esta otra doble creo o triple no creo que creo que fueron dos dos o tres ah ya está got uy toma ahí ah claro con el aquí creo que ya estaba el modern warfare 2 ya había pasado la beta porque estábamos usando el puto MK2 que mataba de quince tiros el puto MK2 mira 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 es que MK2 era una mierda y como no le di pero la fallé si no ese que le pasa no le di 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 Gracias.